No puede, es decir, lo que vienen una vez más los comunistas para decirnos cómo nos tenemos que comportar el resto de seres humanos, que no sabemos lo que tenemos que hacer dentro de nuestras libertades, es que el tabaco no pueda saber a otra cosa que no sea tabaco. Y también en los que AICOS creo que son los más, que son de tabaco recalentado, pues ahora van a por ellos porque tienen que ir a por alguien. Eso sí, te prohíben el tabaco de sabores, pero que tengas un camello de confianza para tener chemsex, de eso no hablamos, es decir, una guía del propio Ministerio de Sanidad. ¿Y a qué sabe el tabaco? ¿Cuál es el olor del tabaco? No sé, supongo que sabe mal porque yo la verdad no fumo, pero reitero, esto es el comunismo metiéndose en la vida de las personas. Yo entiendo que el tabaco es algo que, oye, dentro de las posibilidades genera un problema sanitario y demás, pero también tenemos que pensar que las personas adultas tienen que tomar sus propias decisiones. Y yo no sé quiénes se piensan que son este gobierno para decir si uno puede fumar, puede no fumar, puede comer tal, puede dejar de comer. Es decir, se están metiendo en todo, en si las Coca-Cola son grandes, son pequeñas, si la hamburguesa será grande, será pequeña, si con patatas fritas o sin patatas fritas. No sé, cuando vayan a Bruselas a lo mejor se escandalizan porque comen mejillones con patatas fritas. Entonces, claro, vamos a ver, dejemos a la gente que en su libertad escoja, por supuesto con las advertencias, porque fumar es malo, fumar es malo, eso podemos llegar todos a esa brillante conclusión. Pero si hay alguien que quiere fumar, a pesar de que sea malo, yo no sé por qué me tengo que meter en su vida y apagarle el cigarrillo.